Hola a todos chavos, soy Infernal y os traigo información sobre el cuarto DLC para Call of Duty Black Ops 2 Y bueno, en el Facebook de Treyarch se filtraron unas cuantas imágenes que os las voy a poner ahora en pantalla Como podréis ver, hay imágenes sobre una tabla periódica que, bueno, he estado investigando un poquillo Y se ve que esta tabla periódica es del 1917 También hay una imagen en la cual se ve un tipo de arma extraña en una pantalla Y como los productores que hacen este mapa de zombies hablando sobre el dicho arma y dicho proyecto Y también se han filtrado unas cartas que os las voy a leer ahora mismo en español traducidas Las cuales dicen, la primera carta dice, 22 de septiembre de 1911 Cuando iniciamos la excavación en dicho sitio, nuestro grupo no se pudo imaginar al oscuro camino al que llegaríamos El doctor se mantiene firme y optimista en cuanto a los beneficios que obtendríamos de aquel elemento para pocos riesgos que nos causaría Pienso lo mismo que él, pero me preocupan los cambios que estoy viendo en mi viejo amigo Y entonces la segunda carta dice algo como así 6 de octubre de 1917 La preocupación del emperador aumenta por culpa de la gran producción de armas masivas que pueda provocar el avance mecánico de la unidad bárbara Me siento honrado de ser su agente de confianza y me aseguraré de que tales armas sean beneficiosas para Japón Y bueno, esto ha sido todo Yo ya sé, bueno, tengo una pequeña idea de lo que puedan significar estas cartas Pero bueno, no voy a comentar nada Dejaré que lo opinéis vosotros por los comentarios y penséis lo que vosotros queráis Y nada más, esto ha sido todo Espero que os haya gustado Y tendremos que estar atentos para el próximo mapa de zombies Porque obviamente las cartas que os he leído y todo lo que os he enseñado tiene que ver con zombies Así que nada más, espero que os haya gustado Nos vemos en el próximo vídeo Adiós